Jugar cerca de una quebrada le costó la vida a una niña de tan solo un año y siete meses en el sector de Los Ángeles de Páramo. La menor se encontraba junto a sus padres de nacionalidad panameña, quienes estaban recolectando café en una finca privada de la localidad. Al parecer la niña se asomó a la quebrada y fue entonces cuando resbaló, lo que le produjo la muerte. Ayer la información que se recibe es más o menos como a las 18 y 30 de la noche, es que una chiquita ahí en el sector de Los Ángeles de Páramo, una chiquita pequeñita, como de año y siete meses, cayó ahí en el caso de una quebrada cercana a donde vivía. La Cruz Roja se presenta al lugar y la declara ya fallecida y luego ya Los Ángeles de Páramo también se presenta y hace la investigación del caso y hace el levantamiento del cuerpo de la niña. Parece que la información no es muy amplia y lo que tenemos es eso, que como que ella resbaló y cayó en el cauce de la quebrada esa. Ante esta situación en la fuerza pública hacen el llamado a la ciudadanía para que presten más atención a los niños y sobre todo no los descuiden cerca de estos lugares, pues los menores no tienen la capacidad para medir situaciones de riesgo. Y en esta época donde los ríos suelen incrementar su caudal, es vital estar atentos con los más pequeños de la casa. Claro, y más en estos días, bueno, ustedes saben que en esta semana última ha estado lloviendo mucho, las lloves han sido muy fuertes y de ahí más con niños de esta edad, muy pequeñitos, que de ahí hay que tener mucho cuidado, tenerlos pendientes porque ellos no miden el peligro. Entonces, es como aumentar un poquito más las medidas de seguridad si sabemos que está lloviendo, si estamos cerca de una quebrada, si vivimos cerca de una quebrada, pues hay que tener más cuidado con los niños porque nosotros somos los que tenemos el cuidado de ellos y la responsabilidad y aconsejarlos y cuidarlos. Entonces, es eso, tener un poquito más de prevención a la hora de que está lloviendo y que sabemos que representa algún peligro extra ahí para nuestra familia. Con el incremento de la lluvia, las autoridades tienen claro el protocolo a seguir. En el caso de la Fuerza Pública dicen que refuerzan su presencia cerca de ríos y quebradas, para estar atentos en caso de que se presente la caída de alguna persona. Claro, de hecho aquí cuando aumentan las lluvias, esta semana pasada estaba lloviendo muy fuerte, entonces nosotros inmediatamente, bueno, pues tenemos buena comunicación con la Comisión de Emergencia y de hecho formamos parte de ella y entonces nosotros implementamos monitoreo en los ríos, que sabemos que van a aumentar el caudal y en base a eso, pues se coordina con la Comisión. Si usted ve algún crecimiento irregular de algún río o quebrada, puede llamar al 911 y así alertar a las autoridades. Gracias.